¿Qué tal? De nuevo en La Roca de Filosofar. Este vídeo no sé si va a salir a la luz, pero yo lo grabo y luego ya veré qué hago con él. En el anterior vídeo, en el decir que no, bueno, no, aún más, en capítulos anteriores, en el vídeo de la comunicación no violentas para los no violentos, estuve aquí en La Roca mucho rato grabando y grabando y grabando, porque no parecía que lo que decía era muy coherente o estructurado o organizado. Y mi idea de venir a La Roca siempre era poder grabar sin tener que editar mucho después, simplemente hablar y ya está. Entonces, para el siguiente vídeo, el decir que no, me lo llevé todo un poquito más, había reflexionado, había puesto notas, me traje unos papeles, los consulté mientras hice algún corte, que los consulté. Entonces perdía, luego me di cuenta que perdía un poquito esta idea de La Roca de Filosofar, que es venir aquí y hablar. Y si no hay ni un corte, pues no es que sea mejor, porque a veces hago cortes solo para el ritmo, pero una idea de poder hablar con tranquilidad. Entonces, ¿qué pasó en los dos vídeos? Os voy a hablar de necesidades. En el vídeo de la comunicación de violentas para los violentos, pues hubieron necesidades en mí que no se cubrieron. Había una necesidad de fluidez, de contribución, de tranquilidad, algo como de confianza, que no se estaban cubriendo. Mientras iba hablando y veía que me enredaba, luego en la edición, el resultado de la edición me gustó, porque ahí sí que había coherencia, pero grabé mucho, 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 mucho contenido para sacar eso. Entonces todo eso no se cubrió. Y en el siguiente vídeo, el decir que no, estuve satisfecho mientras lo grababa y luego hubo una parte de... ¿Qué necesidades no se cubrieron? El juicio es que, vale, la roca no era esto, los vídeos didácticos los puedo hacer en otro sitio, esta roca tenía otro sentido. Entonces, las necesidades que no se cubren aquí, serían algo como coherencia, autenticidad, no sé si esperanza o confianza del tipo, bueno, puedes hablar sin que sea todo... O sea, puedes enredarte, puedes enredarte y puedes... Sí, algo así. Supongo que aceptación. Esto de grabar vídeos tiene un punto un poco raro, que es que YouTube tiene una cosa maravillosa, que son las estadísticas, que es de cada vídeo, puedes saber todo, ¿no? Entonces, ver que hay vídeos que la gente no los ve en su totalidad o simplemente que no se ven. Tengo los vídeos de doblaje o algún mapa mental, tienen muchas visualizaciones y los vídeos de la roca o otros vídeos de otros formatos no tienen prácticamente... Bueno, muchísimas menos, pero muchísimas son muchísimas menos. Entonces, bueno, voy a seguir explorando este formato, pero me imagino que hay una necesidad como de aceptación, de evolución, de contribución. Entonces, ya está. Hoy un vídeo muy cortito solo para expresar lo que siento y que es como algo... Lo que siento es algo como inquietud o confusión o preocupación. Y las necesidades que quiero satisfacer y que están ahí en juego son de eso, aceptación, contribución, aprendizaje, cosas así. Y que me gustaría mucho que venir a la roca, a esta roca, que hoy tiene aquí unos colores fantásticos, pues que venir a esta roca sea como un momento de mucho gusto para mí y que para vosotros también sea un momento de mucha... Al final he cortado porque he visto una llamada, no he puesto el móvil en modo avión, he visto una llamada y no sé si se escuchaba, si el audio se escucha cuando está entrando una llamada y por si acaso he cortado. Lo que estaba diciendo era que me gustaría que venir a la roca sea un gusto, para mí, que sea una actividad muy agradable, muy fácil, con tranquilidad, con gusto y que el resultado sea nutritivo para vosotras, para vosotros, que sea un gusto de escuchar. Ya está, ejercicio hoy de honestidad y de expresión. Me quedo embobado viendo cómo vuela. Me gustan mucho los pájaros. Una necesidad grande de expresión y de contribución. Pues apa, hasta la próxima roca.